Acá vendemos lo que es todo cerdo, tanto como mondiolita, pechito, matambrito, pulpa, costeletitas, milanesas y después también tenemos pollo, milanesa de pollo, pollo por kilo También vemos que tienen chorizo seco Sí, fiambre casero, sí, algún lomito, algún salamín, alguna longaniza ¿Cómo se llama el negocio? Chacinado Los Hermanos, lo encontramos en la avenida Garay 500 Y siempre vienen a vender al mercado Sí, sí, cada 15 días recorremos todo lo que es las cuatro plazas de Chacabuco Muy bien, muy bien, pollo 75 el kilo, pollo loco 80, milanesa de pollo 2,49 kilos Muy buena oferta Y buenos precios, buena atención, que es la base principal Porque todo el mundo andamos con problemas y que vengan y que nos atiendan bien Quiere decir mucho, la verdad que quiere decir mucho Y de paso paseo, soy del barrio Pero bueno, me enteré que venían y aprovecho Porque es un ahorro, imagínate que el dinero no llegamos a fin de mes Y que ellos nos ayuden y que ellos nos ayuden Y que ellos nos ayuden quiere decir mucho Hay un valor muy grande Es un valor tan grande, viste, que nos ayuden Porque es muy difícil Muy difícil, más la gente grande que a veces no podemos trabajar El que puede trabajar, viste, está bien Pero el que no puede trabajar, es muy difícil No llegás a fin de mes Entonces ellos nos ayudan Muy bien, muy bien, precio muy lindo ¿Y variedad? Y también Y estamos mirando los precios Y hoy para comprar cualquier cosa tenemos que caminar y averiguar Lamentablemente ¿Suele venir siempre al mercado? No, no he venido mucho Y eso que vivo enfrente Pero a veces por estar ocupada no he venido Pero veo que está bien Que están buenos los precios Pasea un ratito y de paso Sí, de paso compramos algo Sí, porque recién pasé y vine de trabajar Y digo, bueno, vivo acá cerquita, la Guta 7 ¿Alguna vez había ido a alguno de los mercados? No, 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 la primera vez que vengo, mira ¿Y cómo está viendo los precios? No, no, estoy bien, lo tienen bien ¿Está bien? Sí, qué va a ser Estamos viendo eso Eso es lo que estamos mirando Pero hay algunas cosas baratas y otras más o menos ¿Siempre vienen? No, la primera vez La primera vez que venimos Así que más venimos a mirar que a comprar Vemos Si podemos comprar algo Compramos Claro, para la próxima ya Para la próxima tener una base, ¿viste? Pero está medio bravo, ¿no es cierto? Para todos, creo Porque uno ve baratos los precios Pero los que no tenemos plata Porque no los alcanza Lo que los pagan Las jubilaciones ¿Es del barrio usted? Sí, venimos hacia atrás Para el lado de la industria de maíz Ahí por la pavesa Por ahí, sí Y bueno, la próxima feria Que es en la otra plaza En Plaza Belgrano Claro Sí, sí, estamos en contacto Sí, por ahí Acá venimos a ver la hija Esa es la que va a pasar Claro Realmente hemos conseguido nuevas marcas Hemos estado tratando de contactarnos Con muchas fábricas Sobre todo en el tema del actio Que estaba en faltante Bueno, nos tomamos el trabajo De poder mandar mail Y llamar por teléfono A todas las fábricas Casi de Argentina Bueno, hemos traído una marca Que es de Córdoba Y bueno, eso en el tema del actio Y bueno, también haciendo contactos Con gente para poder traer Aceites Traer nuevos quesos Así que bueno Un esfuerzo Y bueno Acompañando esta iniciativa De la municipalidad Para poder traer buenos precios Al consumidor directamente Así que bueno Y trabajando otras marcas ¿Se pueden conseguir precios? Sí, exactamente Hay marcas que aumentan Más que otras Así que bueno Tratamos siempre de De traer distintas marcas A veces primeras marcas A veces hay segundas marcas También de muy buena calidad Con mejores precios Y bueno Poder trasladar eso también A la gente Vemos que hay muchos combos Pero la gente también puede comprar Individualmente Si no quiere el combo Acá son los combos La idea de acá es venir con combos Igual los combos están armados Pensando en una familia con chicos Pensando en un desayuno En una cena En el mate O sea que los combos están armaditos Así Azulca, hierba, té Es un combo Es un combo Después tenemos un combo Pensando en la familia En los chicos Donde hay leche Yogures Bacteca Así que bueno Para que sea útil Exactamente O sea Buscamos un combo Que sea Poder lograr un buen precio Y que sea de utilidad Para la familia O sea Que todas las cosas Que compren Le sea útil ¿Ustedes dónde están? Bueno Distribuidora Mite Estamos en la calle Uspallata 327 Así que bueno ¿La gente puede ir a comprar ahí? Puede ir a comprar ahí De lunes a viernes De 8 a 20 horas Y los sábados De 8 a 4 Y de 4 a 20 horas De 16 a 20 horas Somos mayoristas Por ahí vendemos Acá si bien vendemos Las cosas más fraccionadas En el local Hay artículos de 3 unidades Los quesos por media horma De 11 horas Las cosas más fraccionadas O sea Recuerdas La calle horma Del 15 a 20 horas Ante 11 horas Tenemos que ir a presses Y recibir a darle